Rodrigo Cuba, Ale Venturo, Nathalie Bertis y la creadora de contenido, Mafer Herrera Fuller, asistieron el pasado 7 de noviembre al concierto de Cochinola, aprovechando el feriado del día siguiente. Sin embargo, pese a que todos esperábamos que la pareja se luzca bailando juntos durante todo el evento, fue la mejor amiga de Nathalie Bertis, la que se animó a grabar a su propia pareja bailando el tema Mucho Coqueteo de DJ Peligro con Mafer Herrera Fuller, mientras el gato se apoyó en un tubo para que la joven lo sostenga por detrás y goce en el perreo. Después de unos segundos, se les unió otro amigo que también asistió al concierto, el video habría sido grabado por la misma empresaria, pues en todas sus historias, ella subió material audiovisual cantando icónicos temas del reggaetón junto a ambas chicas, incluso tendría un vínculo muy estrecho con Mafer al lucirse riendo con ella en todo momento, sin problema alguno pese al polémico baile que protagonizó con su novio. Posterior a ello, Tentura optó por marcar territorio y grabarse cantando con su actual pareja. Recordemos que esta no es la primera vez que el deportista protagoniza este tipo de escenas con una persona distinta a su pareja, pues a inicios de año, las cámaras de amor y fuego lo grabaron bailando pegadito con otra joven, mientras que Ale Venturo estaba embarazada. ¿La volverá a hacer? Díganlo en los comentarios.